No sé a dónde se fueron todas las cosas de comer. De verdad, es que... ¿Ahí? Porque no se puede almorzar zapatos hervidos. ¿O sí? Ay, esto me recordó más bien a la comida francesa. Pero creo que es mejor idea ponerme estos zapatos e ir al supermercado y comprar los ingredientes directamente importados desde Francia. Toda la cosecha de tomate se perdió con las heladas. Y nadie ha venido a comprar papa. Mire, si yo sigo así, yo no voy a poder seguir cultivando. Y lo peor de todo es que eso mismito le está pasando a todos los campesinos de mi vereda. Ya sé, voy a cambiar mi receta, Juan César, por unas papas torreadas y voy a comprar todo en el camioncito del mercado campesino. No puedo comer zapatos, ya lo sé, pero sí ponerme en los zapatos del otro. Ay, uy, se me va a ir el camioncito del mercado campesino. Ay, me va a caer sin papas. Ay, no, qué corredera. Ay, Virgen del Agarradero. Que me atiendan a mí primero, mi amor. Ay, a ver. Ay, bendita. Virgen Santa, espérenme. Ay, señor, espéreme. Ay, no, 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 espéreme. Gracias por ver el video.